Yo la alabo de corazón, yo la alabo con mi voz Yo la alabo de corazón, yo la alabo con mi voz Y si me falta la voz, yo la alabo con las manos Y si me faltan las manos, yo la alabo con los pies Yo la alabo con mi voz Él ha prometido estar conmigo hasta el fin Moradas hay en los cielos preparadas para mí Él ha prometido estar conmigo hasta el fin Moradas hay en los cielos preparadas para mí Jesús lo haya dejado en su palabra para andar Tesoros hay en los cielos preparados para mí Jesús lo haya dejado en su palabra para andar Tesoros hay en los cielos preparados para mí Música 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 Yo sé que Cristo está aquí Es su presencia dentro de la que me hace cantar y llorar Es su ternura, es su ternura, es su ternura, su amor y su bondad Música Música Hay momentos de pruebas y dolor Música 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 Su justicia permanece para siempre en todo mi ser. Las obras del Señor son bellas y esplendorosas. Su justicia permanece para siempre en todo mi ser. ¡Suscríbete al canal! 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 Hoy ha llegado a tu vida la paloma silencial Hoy ha llegado a tu vida la paloma silencial Es el Espíritu Santo buscando a donde recosar Es el Espíritu Santo buscando a donde recosar Hoy ha llegado a mi vida la paloma silencial Hoy ha llegado a mi vida la paloma silencial Es el Espíritu Santo buscando a donde recosar Es el Espíritu Santo buscando a donde recosar Y este es el sabor tropical del Grupo Cristo Viene Más sabor para todos los hermanos del norte argentino El Grupo Cristo Viene Hay una promesa en la Biblia El bautismo celestial Hay una promesa en la Biblia El bautismo celestial El fuego divino del cielo Que Cristo hoy quiere derramar El fuego divino del cielo Que Cristo hoy quiere derramar Hay una promesa en la Biblia El bautismo celestial Hay una promesa en la Biblia El bautismo celestial El fuego divino del cielo que Cristo hoy quiere derramar El fuego divino del cielo que Cristo hoy quiere derramar Y esto es el sabor de la cumbia El grupo Cristo viene Y sigue, sigue, sigue Jesucristo Dios eterno, tú eres el rey de mi vida Dino de ser alabado, quiero adorar y gozarme en ti Jesucristo Dios eterno, tú eres el rey de mi vida Dino de ser alabado, quiero adorar y gozarme en ti, Señor Y te cantaré y te alabaré solo a ti, mi Señor Y te cantaré y te alabaré solo a ti, mi Señor Y te amaré Jesucristo Dios eterno, tú eres el rey de mi vida Dino de ser alabado, quiero adorar y gozarme en ti Jesucristo Dios eterno, tú eres el rey de mi vida Dino de ser alabado, quiero adorar y gozarme en ti, Señor Y te cantaré y te alabaré solo a ti, mi Señor Y te cantaré y te alabaré solo a ti, mi Señor Y te amaré Música ¡Gracias por ver! Jesús me ama, Jesús me ama, me ama, sí lo sé En la cruz murió por mí su amor tan grande Jesús me ama, Jesús me ama, me ama, sí lo sé En la cruz murió por mí su amor tan grande Jesús me ama, Jesús me ama, la Biblia lo dice así Mis culpes llevó y me salvó su amor tan grande Jesús me ama, Jesús me ama, la Biblia lo dice así Mis culpes llevó y me salvó su amor tan grande Cristo viene Jesús me ama, Jesús me ama, sí lo sé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 Jesús me ama, Jesús me ama, Jesús me ama, sí lo sé ¡Gracias!